El Día Escolar de las Matemáticas se celebra como cada año el 12 de mayo en República Dominicana. La fecha elegida para esta celebración, 12 de mayo, coincide con la del nacimiento del insigne matemático Pedro Puck Adam, que fue el iniciador de la didáctica de las matemáticas en nuestro país y que nació en 12 de mayo de 1900. Con él se inició la renovación de enseñanza de las matemáticas en la década de los 50. Desde entonces, cada año ha tenido lugar esta celebración, centrándola en un tema que relaciona las matemáticas con algún otro ámbito del conocimiento. Queremos enviarte las efemérides escolares por WhatsApp. Agrega nuestro número a tu lista de contactos. Link en la descripción.